Aquí en la comunidad de Asunción tienen como costumbre saludarse entre los familiares, entre los conocidos, los invitados y bueno pues después de haber ido a dejar las heras para los santos ya que el día de mañana es el día, el gran día de la celebración de la fiesta al santito que se procede y bueno pues aquí enseguida les dejamos este vídeo. Espero puedan entender un poco de las tradiciones de aquí de los valles centrales en cada pueblo es muy diferente. Saludos, bienvenidos. Saludos, bienvenidos. Saludos, bienvenidos. Saludos, bienvenidos. Saludos, bienvenidos. Saludos, bienvenidos. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!